No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuesta para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y compartirlo contigo, no puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites, estaré junto a ti, no puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano, para que te sujetes y no caigas, tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos, no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz, no juzgo las decisiones que tomes en la vida, me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides, no puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar, pero si te ofrezco ese espacio necesario, para crecer, no puedo evitar tu sufrimiento, cuando alguna persona te parta el corazón, pero puedo llorar contigo, y recoger los pedazos, para armarlo de nuevo, no puedo decirte quien eres, ni quien debería ser, solamente puedo amarte como eres, y ser tu amigo, en estos días, pensé en mis amigos y amigas, y no estabas arriba, ni abajo, ni en medio, no encabezabas, ni concluías la lista, no eras el número uno, ni el número dos, dormir feliz, emanar vibraciones de amor, saber que estamos aquí de paso, mejorar las relaciones, necesitas, aprovechar las oportunidades, escuchar al corazón, acreditar la vida, y tampoco tengo la pretensión, de ser el primero, el segundo, o el tercero de tu lista, basta, que me quieras como amigo, gracias, por serlo.